¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Isabel Pantoja y Chabalita Pantoja, más unidas que nunca en el cumpleaños de Alberto Isla. El cumpleaños de Alberto Isla, el hijo de Chabalita Pantoja, ha conseguido reunir a toda la familia. El pequeño que parece un hombrecito, ha tenido una increíble fiesta de temática pirata en una finca en la que no ha faltado detalle y una presencia sorprendente ha sido la de su abuela Isabel Pantoja. Las cosas en Cantora parece que están mucho mejor, tanto es así que la tonadillera se ha dejado ver ante la prensa muy amigable al lado de su hija, a quien ahora está muy unida. Ambas han llegado juntas a la finca para festejar el gran día, y junto a ellas han estado otros miembros de la familia, como Anabel Pantoja, que ha acudido con un increíble regalo. Limar asperezas entre madre e hija no ha sido una tarea fácil, sin embargo, cuando hay amor todo es mucho más llevadero. Chabalita Pantoja ha dado muchos quebraderos de cabeza a su madre, pero la cantante ya demostró que por sus hijos, también por Kiko Rivera, hace todo lo que esté en sus manos. En la memoria colectiva han quedado esas llamadas telefónicas a Sálvame donde la cantante dejaba claro todo lo que le importa a su hija, por la que mira en todo momento. En esta aparición pública se le ha preguntado por su supuesta depresión, problemas de salud que podrían haberle llevado a ingerir pastillas sin control, sin embargo, no ha querido mencionarse al respecto y ha preferido contestar con sus famosos dientes, dientes. Además, una de las novedades de su vida es que estaría buscando piso en Madrid, noticia que tiene mucho que ver con el cariño hacia su hija, quien está más en Madrid que en Cantora, y de esta manera podrían estar más unidas. Por otro lado, la cantante ha presumido de un dibujo que le ha hecho su nieto, del que está de lo más orgullosa. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.